Y hay más información, ahora vamos en particular a hablar de la actividad agrícola porque, sobre todo con lo que tiene que ver con esta zafra de invierno, hay proyecciones interesantes. El trigo uruguayo tendría su revancha tras la fuerte caída de precios que se registró a mediados del año pasado, del año 2012, según estima la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Según el ingeniero agrónomo Gonzalo Souto, quien integra el equipo técnico de esta repartición ministerial, existen buenas perspectivas para el cereal de cara a esta nueva campaña. Es justamente en esta campaña, Triguera es alentada por la firmeza que presentan los valores a nivel regional, los que se ubican incluso por encima de los precios del resto de los mercados internacionales. A su vez, la poca oferta que existe del cultivo en un mundo que cada vez demanda mayores alimentos, aseguran su colocación en los diversos mercados. Desde Opipa, el ingeniero Gonzalo Souto realizó un análisis sobre la actualidad y también hizo una puesta a punto sobre las perspectivas que existen para el trigo uruguayo de cara a esta campaña. Estamos en un momento bien trascendente dentro del ciclo agrícola, porque es el momento donde empieza a entrar fuerte la cosecha de los cultivos de invierno y al mismo tiempo va culminando la instalación de los cultivos de verano, o sea que es un momento bien importante. En el caso de los cultivos de invierno, fundamentalmente marcados por una gran predominancia del trigo y después en segundo lugar la cebada y un poco más lejos la colza y algunos otros cultivos, da la impresión de que estamos frente a un buen año, un año que permitiría, otorgaría una suerte de revancha para los agricultores, luego un año pasado, 2012-2013, muy malo en los cultivos de invierno. La situación de los cultivos, repito, todavía iniciándose la cosecha, o sea que todavía hay que terminar de tenerlos adentro de los hilos para estar tranquilos, pero el estado de los cultivos en el campo promete un buen nivel de productividad y los primeros volúmenes ingresados a planta dan muestras de una buena calidad, con buenos pesos ectolítricos y buenos niveles de proteína y gluten. En general, una promesa de una buena cosecha de trigo, de cebada y seguramente colza. Habrá que ver si, sobre todo en materia comercial, sobre todo en colocación del trigo, qué sucede justamente, dados algunos inconvenientes que se han dado con el mercado brasileño. Bueno, el mercado triguero está con, justamente, la situación actual es de una situación de un mercado triguero regional que está un poquito despegado del mercado mundial, digamos que está caro respecto al mercado mundial, los precios del trigo en Chicago son sustancialmente más bajos que los precios del trigo que se operan acá en la región, y eso tiene que ver con la situación de escasez regional importante. El año pasado tuvimos un ciclo de fuerte escasez regional, es decir, que las cosechas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fueron menores que las necesidades del consumo de esos países y obligó a fuerte presencia. Y que en el caso del año pasado, además, se agregó el tema de la pobre calidad de buena parte de esas cosechas, lo cual hizo que hubiera un déficit regional e importaciones de importantes cantidades de trigo de esta zona, que permiten este escenario con el cual está terminando el ciclo 2012-2013, es decir, con altos precios respecto del mundo. Y además se agrega una perspectiva de una cosecha regional que también volvería a ser, si bien mejor que la del año previo, todavía nuevamente volvería a ser desvisitaria, y eso permite esos precios de la región un poco caros, que bueno, llevan a preocupación de los demandantes en Brasil acerca de que se les encarezca mucho el trigo, y bueno, eso tiene que ver con las dificultades que usted estaba señalando. Pero da la impresión de que esos buenos rendimientos que el trigo nacional tendría, en caso de confirmarse cuando se pueda recolectar toda la cosecha, se encuentran, al menos por el momento, niveles de precios también positivos e interesantes, que permitirían, como decíamos, hacen pensar en una posibilidad de, en alguna medida, una revancha respecto del año pasado.